Unidad, comunidad, en la mañana y en la noche. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a la Noticia en la Comunidad a esta hora del día jueves 17 de marzo. Aquí está la información para ustedes. El cadáver de uno de los militares que murió en la tragedia aérea del martes pasado arribó a su ciudad natal, Loja, para ser velado por sus familiares y amigos. Mientras que otro de los fallecidos, también lojano, será velado en la ciudad amazónica de Tena. Hasta la ciudad de Loja llegaron los restos del cabo segundo Oscar Efraín Pinta, quien falleció en el accidente aéreo junto a otros uniformados. Personal de las Fuerzas Armadas de Loja recibieron el féretro con calle de honor. Vamos a realizar el relatorio con los honores correspondientes, corresponde como militar, caído en el cumplimiento del deber. Con mucha tristeza y dolor, se esperaba en el domicilio ubicado en el barrio Belén. El comandante de la brigada se solidarizó por los familiares del fallecido. Nosotros como brigada de infantería número 7 Loja nos queremos solidarizar con toda la familia del cabo Pinta. Deja a tres niños en la orfandad y a sus padres. Este murió en el cumplimiento del deber, así señaló el jefe de Estado Mayor. Lamentable hecho que se dio en el oriente ecuatoriano mientras realizaban un entrenamiento de paracaídas, un curso de jefes de saltos y maestros de saltos. Otro de los fallecidos es también de la provincia de Loja. Sus restos serán velados en el Tena. Por parte del gobierno nacional se decretó dos días de luto por los 22 militares fallecidos. En Loja informó Marcela Constante. Cambiamos de tema para informarles que en la provincia de Sáchila un adolescente de 13 años de edad fue hallado sin vida en una quebrada. Su cadáver mostraba signos de violencia. La policía investiga este tema. Una quebrada al sur de Santo Domingo fue encontrado el cadáver de un menor de edad. El cuerpo está tapado como con montes la cara. Realizando el examen externo al parecer se trata de una persona menor de edad. Por el estado del cadáver no se puede determinar todavía las heridas o la posible causa del deceso. Al parecer el adolescente era conocido como el chaval y frecuentaba el sector. Era contento, travieso, alegre de todo, era chico. Está bastante apenado. Me da pena que fue un niño. Parece que fue a mi hijo. No entiendo por qué le hicieron eso a la criatura. Fue un habitante del lugar quien encontró el cuerpo y notificó de inmediato a las autoridades. Fue un joven, pasó diciendo que había un muerto. Incluso él también asustado porque ha visto un muerto. Entonces nosotros llamamos a la policía. Obviamente ya la DINACED está tomando procedimiento. Vamos a hacer las respectivas indagaciones para dar con los causantes del hecho. Personal policial realizó el levantamiento del cadáver que presentaba signos de descomposición y de violencia. Al parecer hubo violencia, hay algunos cortes en el cuerpo, en el tórax. Se le va a trasladar al centro forense para hacerle los respectivos análisis. El hecho es investigado por la policía. Los uniformados además piden a los padres tener más cuidado con los menores de edad. Tiene que saber dónde están sus hijos, tener el control de sus hijos, saber qué tipo de amistades tiene. Y obviamente que estén cerca de su casa y de su hogar, controlados más que todo. Desde Santo Domingo de Los Sáchiras, informó Gisela Moreira. Y habitantes del sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil, denuncian que son víctimas constantes de robos y asaltos. La policía ejecuta estrategias para combatir la delincuencia en esa zona del puerto principal. A la esposa de este comerciante recientemente le robaron en su local de venta y reparación de celulares, ubicado en Los Vergeles. Vino un chico que se hizo pasar como cliente y le dijo que le enseñaran los teléfonos. Tenía unos teléfonos y ya, pues le sacó el arma y le pidió los teléfonos. Se le llevaron. ¿Cuántos se le llevaron? Ustedes teléfonos. ¿En total cuántos le aportan? Un aproximado de unos 800 dólares, 600 dólares, porque eran teléfonos nuevos exactos y de gama alta. Dicen que los robos son constantes. En horas muertas, pues en horas dos de la tarde, tres, siete de la noche, ocho de la noche, ya que ya cuando no hay mucha gente, en la oscuridad. Siempre andan en moto, en moto, en bicicleta. Más en moto. A un vecino se le robaron el celular y se le llevaron la billetera. ¿Cuántos sujetos? Dos, andaban dos. ¿En una moto? En trisimoto. Indican que en ninguna de las tres etapas de Los Vergeles hay una unidad de policía comunitaria y es lo que solicitan. Aquí pedirían un UPC, principalmente un UPC, porque hay un UPC que trabaja para todos, muchos lotes, vergeles, horquillas, imagínense, no se abastece. De urgencia, de urgencia, porque aquí no hay, en Vergeles no hay UPC. De Pascuales vienen a, las policías de Pascuales vienen a resguardar por aquí. La UPC más cercana queda en la Ciudadela Las Orquídeas. Se están realizando las gestiones y las documentaciones para ganar eso, ya que no es el único sector que me está pidiendo UPC. Entonces, por ende, está creciendo también el número de población en ese sector. La policía asegura que está trabajando arduamente para cubrir todas las zonas. Se sigue cambiando estrategias semanalmente para evitar. Tenemos semanas que aumentan, semanas que nos mantenemos estables, semanas que bajan, pero se trabaja. Sí se trabaja, la gente sí tiene esa percepción de inseguridad, pero sí estamos trabajando. Se tienen realizados los operativos constantemente todos los días, en operativos de ordinarios patrullaje y los megaoperativos en los sectores conflictivos. Anunciaron que intensificarán los operativos en los próximos días. Informó Rosalena Vascones. En Guayaquil, un adulto mayor vive en condiciones realmente inhumanas, dentro de una covacha que está a punto de caer y, además, sin los servicios básicos. Asegura que jugó fútbol a nivel profesional en un equipo local durante los años 50. Y ahora vive solo en medio de una profunda depresión y abandonado. Una pequeña covacha levantada sobre una laguna de agua putrefacta y llena de basura es lo que él llama hogar. Voy a secar, por favor. Nos invita a pasar, pero antes debemos cruzar por este frágil puente de madera, del cual ya se ha caído en varias ocasiones. Ingresamos y nos encontramos con una lamentable situación. Pero la casita en sí ya no aguanta desarmarla, me caería encima. El techo ya me mojo. Tuve que subir a poner unos plásticos para cubrirme porque tenía como 20 goteras. No cuenta con ningún servicio básico, ni electricidad, ni agua potable. En un tanque tiene almacenado un líquido en condiciones de insalubridad. No, la acabo de coger recién del aguacero. ¿Para qué utiliza esa agua? Sí, esa agua la utilizo para lavar las ollitas y lavar ropa. Para asiarse. Para asiarse. Hay veces por ahí tengo que ir a buscar a quien me preste un baño, pues más que sea pagando y entonces ya me baño. Además, no tiene cocina y peor aún dinero para comer. Compra carbón. Sí, carbóncito y se pone poquito porque... ¿Qué cocinó? Un arrocito que hizo la mañanita que me sobró del cafecito. Le preguntamos por su familia. Dice que tiene siete hijos, pero que el olvido es el que más lo acompaña. Como que yo me haya muerto. No contestan a ninguna llamada. Dice que esto es muy lejos. Que esto no está dentro del perímetro urbano. Que ellos no están enseñados a caminar por acá, por donde hay que se pueden infectar, que se pueden enfermar. Entonces ellos usan esa eva activa para justificar. Para no poder concurrir. Se contiene las lágrimas. Nos indica que con el tiempo su corazón se ha endurecido. Hay cosas que lastiman la susceptibilidad de las personas. Somos muy nobles. De forma sorpresiva nos cuenta que en sus ratos libres, la nostalgia se convierte en su inspiración para crear poemas. Además, recuerda uno que escribió décadas atrás en su colegio para una amiga. No importa que le envidias, juzguen mal tus encantos, olvidando que eres linda, tan preciosa criatura. Luego recitó otro poema, cuyo autor no recuerda, pero señala que se siente identificado con la letra. Ya no me importa nada ni la vida. Ya mis cobardes ansias de suicida no me producen ni placer ni hastío. Cansado estoy. Me siento como un trapo si hasta mis sueños vagan como harapos perdidos, hundidos en las inmensidades del vacío. Mis ochenta briles viejos muebles que ocupan muchos sitios y nada vale. Y hoy que comienza la vida, qué ironía. Antes de irnos, nos revela que en los años sesenta jugó en la primera división de un equipo de fútbol local. Pero yo tendría, recién iba a juntar a once años cuando llegué a Emelé. Y en el año mil novecientos cincuenta y cinco saqué al profesionalismo. Una vecina es quien le da la mano, pero ella viaja y se preocupa cuando lo deja solo. Ya se ha enfermado alguna vez y se ha caído del puente, alguna vez se ha caído. Ella pide que alguna entidad se acerque y logre que él tenga una mejor calidad de vida y garantizar sus derechos. Informó Luxiola Salazar. La noticia siempre en la comunidad. En la mañana y en la comunidad. Ya estamos de regreso para continuar con la información. Gracias por vuestra compañía. Nuestra nota intercultural nos lleva a conocer a un grupo de hombres y mujeres que muestran sus obras de arte elaboradas con barro. Esto en el Museo Presley Norton en Guayaquil. Ellos recorren también los colegios para enseñarles réplicas de artesanías de las diferentes culturas del Ecuador. Una exposición poco común. Veintitrés personas se organizaron y decidieron traer a la actualidad obras que nuestros antepasados creaban en diferentes culturas. Ellos han hecho réplicas o creaciones para mostrarles e incentivar al arte en barro. Una botella precolombina. Prácticamente la materia prima siempre es el barro. Aquí en esta obra yo les doy más o menos la forma aconchada. Si ve la técnica de aquí que es un esponjeado que se hace. Yo realizo más que nada el arte contemporáneo. En este caso estuvimos con tres mujeres que en principio no pensaban que tenían este don en sus manos. Pero que ahora lo explotan para mostrar que nada es imposible si se tiene ganas y destreza. No importa que no sepan nada de cerámica, de artesanía porque aquí todo el mundo empieza de cero. No me lo imaginaba. Lo fui descubriendo y yo hasta ahora me sorprendo porque yo creo que soy capaz de aprender mucho más. Y voy a seguir, voy a seguir en esto porque sí, sí me gusta. Porque cuando tú estás concentrado realizando tu trabajo te olvidas de todo. Hasta el 26 de marzo estarán en el Museo Presley Norton exhibiendo parte de sus creaciones. Y dentro de sus planes está también recorrer instituciones educativas para cautivar a los jóvenes con el arte de nuestros antepasados traídos a la época actual. Son muchas obras que están escondidas se podría decir, ¿no? Entonces sacarlas de ahí porque no todo el mundo tiene el tiempo y no le gusta ir al museo. Informó Lorena Baque. En otro tema les informamos que en Guayaquil la colecta Múnera 2016 se llevará a cabo este domingo 20 de marzo en todas las parroquias de la artidiócesis. Además servirá para realizar campañas de prevención de consumo de drogas y rehabilitación a menores y adultos que cayeron en la adicción. Son agrupaciones que trabajan con jóvenes que cayeron en las garras de la adicción. Pero ellos lograron recuperarse y su misión ahora es ayudar a prevenir o rehabilitar a quienes se desviaron del camino pero que quieren salir y encontrar la luz. A los que impulsamos actividades como el canto, el baile, el teatro, la música. Hugo fue adicto y su mujer compartía con él hasta sus vicios. Pero ahora ella no puede levantarse. Está hundida y quiere recuperar a la que fue su esposa, a la mujer de la que se enamoró. Yo realmente estoy preocupado porque ya esto es como 10 veces que se me ha ido. Tengo mucha fe que hoy día la voy a encontrar porque es feo no dormir cuando sabes que alguien que tú amas no está a tu lado. Tienen un hijo de 5 añitos y se quiebra al contar que el pequeño se da cuenta del consumo de su madre que lo abandona repetidas veces por su adicción. Me dice a mi papi, mi mami anda con eso. Coge y hace y él se pone mal cuando me dice papi, mi mami se va a morir. Es que la necesito, necesito que esté a mi lado, al lado de su hijo. Pero ahora todos tenemos la oportunidad de extender la mano para ayudar a estas personas en su recuperación por medio de la colecta Múnera 2016. El proyecto quizá más ambicioso es justamente poder establecer un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Porque salvar la vida a un adicto es salvar a una familia. No dejemos pasar esta oportunidad. Hagamos esta aportación para hacer esa luz que salva vidas. La donación se puede hacer directamente en la parroquia, lo puede hacer también en la curia arquidiocesana. Informó Lorena Valle. Desde hoy, iniciamos una serie de reportajes especiales previos a la Semana Santa. Una de las tradiciones católicas en esta fecha es recorrer las siete iglesias. Hoy, los llevamos a visitar los templos preferidos en estos días. La primera iglesia es San Antonio de Padua, más conocida como el Templo del Hermanito Gregorio. Él se negó la lluvia para llegar a la iglesia del Venerable Doctor José Gregorio en la ciudadela Ordeza Norte. Gracias hermano Gregorio. Lo hace una vez al mes desde hace cinco años. Viene de Durán en un viaje que le toma 45 minutos, en vísperas de la Semana Mayor. Uno se prepara espiritualmente, de corazón, y pedirle a Dios que siempre le tenga con salud para poder seguir elaborando. Tras el miércoles de ceniza, la feligresía se prepara para la bendición de este domingo. Y Monseñor Hugo Lino Cerasuolo explica que en los fueros de la fe hay una construcción interna. Es de nombrar la fe en la resurrección del Señor que nos hace estar en nosotros, en nosotros, una vida diferente, una vida nueva. Tiene dos años viniendo a la iglesia, pero su fe ha crecido en poco tiempo. Bartil admite que el creyente vuelve por el mismo sendero que lo aisló, de la casa de Dios. Y justamente en eso está la mano de Dios, porque si lo tenemos todo, pues a veces nos sentimos la necesidad de recurrir a ese poder divino. Ángel también tributa su compromiso de madrugar a la iglesia todos los días. Ya está listo para sumar sus hombros al Jesús del Madero. Tengo que estar aquí a las seis de la mañana para llevarlo a la caminata, según ellos porque ya tenemos una fe en él, informó Jorge Escobar. Más información a los habitantes de 51 viviendas de la cooperativa Trinidad de Dios al noroeste de Guayaquil. Les fueron retiradas sus líneas eléctricas que estaban instaladas de forma clandestinas. Ellos habían sido notificados ya hace un mes. Para algunos que recién regresaban de sus trabajos, les tomó por sorpresa encontrarse con la novedad. Sí, ya veo, ahí veo a la vecina que está que llora y veo el pilo de gente, de policía. Pueden venir en la noche a robarnos a los ladrones, pueden hacernos qué cosa. No es que estamos oscuras, parte oscura vamos a quedar. Para otros, el corte le escogió en el momento que más necesitaban, el servicio eléctrico. Ellos saben los delitos o las contravenciones que están cometiendo en este sector y se está procediendo a tomar ya las medidas correspondientes. De hecho, claro, estamos hablando de que se están utilizando los servicios públicos de una manera inadecuada, de una manera ilícita. Puesto que se están utilizando el servicio de energía eléctrica sin las debidas conexiones o sin el servicio. O si se quiere perjudicando al Estado porque no está el Estado percibiendo los recursos que debería percibir por el servicio que le debería brindar. Son 51 viviendas visitadas durante la diligencia de este jueves. La autoridad confirmó que el sector fue notificado a su debido momento. Ya fueron ellas retiradas de este sector hace aproximadamente un mes, mes y medio. Y nuevamente han sido reincidentes y han vuelto a levantar sus estructuras de manera ilegal. El respectivo procedimiento se llevó a cabo en medio del descontento de la mayoría de habitantes de esta zona. Quienes creían que no había inconveniente al ocupar esos terrenos. No me lo vendieron, me lo regalaron. Y yo con mi propio esfuerzo y mi hijo hemos parado estas casitas. No, no sabíamos que eran ilegales porque se supone que si alguien nos donó es que son legales. La verdad que nosotros no, nada, a mí me dieron el mal terreno. A mí me dieron cosas del terreno, me lo di y le vine y le ponen. Fueron metros de líneas eléctricas retiradas a las viviendas. Se conoció que aparte de la suspensión del servicio, luego vendrá el desalojo definitivo. Bueno, está en un proceso, se ha solicitado. Ellos deben de abandonar el terreno, como ya voluntariamente se han ido algunas personas también acá. Informó José Morales. Y en Quito el montañista ecuatoriano Santiago Quintero será el primer hombre que tratará de conquistar la segunda montaña más alta del mundo. Hay que resaltar que Santiago tiene una prótesis en su cuerpo y lo hará sin oxígeno. Su travesía la inicia el 13 de junio del presente año. Santiago Quintero, montañista por más de 21 años. Esta pasión por escalar surgió en su adolescencia, pero este deporte le costó sus pies hace algunos años. Se me había podrido la mitad del pie y me tuvieron que cortar. Y mi carrera de montañista se acabó a mis 26 años. Los médicos le aseguraron que no podría volver a coronar una montaña. Pero gracias a su tenacidad y disciplina, este año se embarcará en una nueva aventura. Tratará de escalar la segunda montaña más alta del mundo, el K2, en el Himalaya, sin oxígeno y con prótesis. El K2 es una leyenda del montañismo llamada la montaña de las montañas. Subir a la cumbre del K2 representa ganar la medalla de oro olímpica. Es un asímil. Esta montaña de 8.611 metros de altura tiene una temperatura de hasta 90 grados bajo cero, clima extremo y pendientes con un promedio de 52 grados. En el K2 tenemos también que, a pesar de que es 239 metros más baja que el Éveres, es 96% más difícil de alcanzar la cumbre que el Éveres. O sea, es el doble de difícil el K2 que el Éveres. Santiago pondrá el primer pie en el K2 el próximo 13 de junio. Javier Enderica, ministro del Deporte, reconoció la valentía de este deportista al asumir este gran reto. De llegar al K2 en solitario, sin oxígeno, y nos ponemos a pensar todos, yo creo que se nos iriza la piel. Yo creo que es un reto enorme y que todo el Ecuador va a estar atrás. El ministro de Turismo, Fernando Alvarado, apoya a este gran montañista y aseguró que el Ecuador ofrece sitios maravillosos para que deportistas de todo el mundo puedan entrenar. Con condiciones especiales para estar tan cerca del mar y en 6.000 metros, en el Chimborazo, en tan corto tiempo. Eso para un montañista es una cancha muy especial para poderse entrenar bien. Solo 188 personas han logrado llegar a esta montaña sin oxígeno y con sus extremidades completas. En Quito informó Paola Hurtado. En Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública impulsa el tratamiento del parto humanizado, que son espacios de calma para que las mujeres puedan dar a luz en posiciones naturales y acordes a su comodidad. Conozcamos más de este método. En un ambiente amigable, a media luz, con aromaterapia, música y en posición vertical o como mejor pueda sentirse, así dan a luz las mujeres en el Centro de Salud Marta de Roldós, norte de Guayaquil. Se trata de salas de parto en libre posición, que rescatan tradiciones interculturales, es decir, respetando las raíces ancestrales de cómo las mujeres alumbraban hace más de 100 años. Normalmente el parto en litotomía o acostada, ¿no? En una mujer cuando está así, el primigesto, o sea que la primera vez que va a parir, demora hasta 18 horas su trabajo de parto. En cambio aquí una mujer alrededor de unas 8 o 10 horas puede llevar a cabo nada más su trabajo de parto. En una multípara en cambio lleva máximo 10, 12 horas y aquí en cambio ya en 4 o 6 horas ella va parido. Esto es un gimnasio materno, donde la mujer escoge si ella quiere estar colgada en una soga, en una colchoneta, en un cuadrado, en el taburete, ¿no? Ella escoge cómo ponerse en la mujer para sentirse cómoda en el momento que le ven una contracción. Es un servicio totalmente gratuito que brinda el Ministerio de Salud Pública y compone además la consejería y acompañamiento psicológico. Mercedes es madre primeriza y está totalmente segura de traer al mundo a su hijo en este entorno. En todo entonces yo vine a informarme y desde ahí estoy acudiendo a los ejercicios, así, porque me gusta, me gusta, que no sea lo duro de estar en un hospital. Yo he visto a mis hermanas dando luz solas en un quirófano, entonces eso me aterraba, me daba miedo, pero ahorita no me siento cómoda porque está mi esposa a mi lado, puede estar mis familiares. En Guayaquil, cada vez más centros de salud se irán sumando a este proyecto de parto en libre posición con espacios tranquilos y adecuados para ese momento tan milagroso de una nueva vida. Informó Enrique Muñoz. Interesante, ¿no? Y bueno, para las damas que son primerizas, ahí tiene un espacio para que a su decisión y a su comodidad vea cómo trae a la vida un nuevo ser. Muy bien por el Ministerio, felicitaciones. Bueno, y usted recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es y diciéndoles esto, me despido, se me acabó el tiempo y ya es tiempo en cambio de que ustedes puedan descansar. Ya están informados. Buenos días.